Es el año de la salud, ¿cierto? Es el año donde por fin se le dio la visibilidad a la salud como siempre lo habíamos esperado. Con estas palabras de André Uribe, secretaria de Salud de Medellín, inició la rendición de cuentas del que quizá ha sido el mayor reto de la alcaldía. La administración municipal respondió a la pandemia intensificando los planes de cuidado y bienestar con programas como Medellín Me Cuida, la puesta en funcionamiento de la clínica del 80, el aumento de las camas UCI a mil unidades y estrategias de cuidado que se reflejan en el 27% de seroprevalencia del coronavirus. Es decir, hoy Medellín tiene una de las tasas más bajas de personas contagiadas y muertas por el virus en Colombia. Estamos dando cumplimiento a nuestro plan de desarrollo de Medellín Futuro, ese compromiso inicial del alcalde Quintero que se despliega a través de la Secretaría de Salud para satisfacer las necesidades. Y es que el confinamiento también llevó a redoblar los esfuerzos en salud mental. La línea amiga saludable aumentó su operación en 298%, pasando de 18 mil llamadas el año pasado a 54 mil 338 este año. En varias estaciones del metro abrieron los escuchaderos en donde 1.195 personas recibieron orientación psicológica. Hoy queremos agradecer entonces a todo el equipo de la Secretaría de Salud que hizo posible esto, a los COPACOS, a los líderes comunales, a los gestores sociales, a los ERI, esos equipos de respuesta inmediata que siempre estuvieron ahí en el momento oportuno, a los ETAFIS, esos equipos de atención familiar integral, a cada uno de los ciudadanos, porque sin su ayuda y su apoyo la Secretaría de Salud no podría responder a cada uno de esos compromisos que nos hemos establecido. Pero las tareas de una dependencia como la Secretaría de Salud no solo podían dirigirse al COVID-19. El embarazo adolescente disminuyó del 15% en 2019 al 14,3% este año. Además, se garantizó el acceso de la población pobre no asegurada con una atención del 100% sin importar su lugar de origen. Llevamos toda la puerta institucional, las acercamos para que no tengan que desplazarse hasta la cabecera, sino que estén en todos sus escenarios, en todo su hábitat. Para 2021, la mirada se apuesta en continuar con el fomento de estilos de vida saludables y afrontar los nuevos retos que traiga la pandemia del coronavirus.